Música Este 2 de octubre se conmemora un nuevo aniversario del Día de la Preservación de las Sierras y siempre nos preguntamos cómo está la ciudad y Tandil con este tema. Bueno, mira, sí, como vos decís, es un día muy importante para todos los tandilenses, un día oficial. Y bueno, nosotros seguimos y creemos que la mayor parte de los tandilenses sigue pensando que hay que preservar las sierras, ¿no es cierto? Lamentablemente hemos tenido muchos retrocesos en ese sentido, a pesar de la declaración de la ley de paisaje protegido, y además, fundamentalmente porque aquellos que tienen que controlar, sobre todo la construcción, el avance de la construcción sobre las sierras, no lo hacen. Y si uno hace, mira 15 años para atrás, toda esta zona en la que estamos hoy, que es del dique, y otros lugares de la ciudad, y ve todo el avance de la construcción, ¿eso a qué se debe? Eso se debe, fundamentalmente, a la vista gorda, a la inacción, a las excepciones que se dan al plano de ordenamiento. Hay marcos legales que claramente imponen una restricción a la construcción sobre las sierras, ¿no? O sea, que los funcionarios, si quisieran aplicar las leyes y quisieran restringir ese avance, y que se construya sobre los lugares que sí están permitidos, y que son los razonables para construir en la ciudad, lo podrían hacer. Bueno, estamos en un problema muy grave, ¿no? Un problema de, ya, de, digamos, daño a la naturaleza, perjuicios que lo vamos a terminar pagando nosotros y las generaciones que vienen, y por otro lado, hasta desigualdante la ley, ¿no? Porque se le permiten ciertos negocios a gente que, por supuesto, a otros no se los permiten. ¿Las sierras tienen dueñas? Las sierras, en algunos casos, son estatales y en la mayor parte son privadas. Pero esto no quiere decir, porque esto pasa claramente y pasa en toda la ciudad, digamos, vos tenés un plan de ordenamiento. Eso significa que, cuando vos vas a hacer algo en algún lugar de la ciudad, por ejemplo, en el lugar donde hiciste tu casa, o donde vivís, en ese lugar podés hacer ciertas cosas y no, por ejemplo, un edificio de 10 pisos, o una planta nuclear, por decirlo exageradamente. Bueno, eso mismo pasa en las sierras. En las sierras hay un marco de protección que, si el gobierno municipal, fundamentalmente, quisiera aplicarlo, bueno, claramente se impediría el avance de la construcción. Y cuando vos a un inversor, entre comillas, vos le decís, bueno, mire, esto acá usted no lo puede hacer, porque no se lo vamos a permitir, y hacen los controles necesarios para que no lo puedan hacer, bueno, ahí se termina la especulación. Digamos, una sierra llena de casas no es una sierra, es un área urbana. Entonces, claramente tenemos un problema, ya tenemos el problema, fundamentalmente por la falta de control, por la permisividad, con que se dejan hacer ciertos negocios. ¡Gracias!